Somos una experiencia creativa. Nuestro propósito en el mundo es hacer que tu hijo crezca emocionalmente fuerte. Que esté listo para enfrentar un entorno cada vez más complejo. Y que sea capaz de generar vínculos y relaciones constructivas. Queremos que tú y tus hijos vuelvan a lo básico. Al encuentro de sí mismos en un entorno donde puedan desarrollar un liderazgo positivo con conciencia colectiva. Somos 46 años de experiencia que evoluciona e innova pedagógicamente.